¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy venimos con un top de aplicaciones muy recomendadas y muy buenas, así que bueno, espero que te gusten y comenzamos. Bueno, comenzamos con la primera aplicación que se llama Boomerang, la nueva aplicación de Instagram. Y esta aplicación es básicamente para crear loops y compartirlos en Facebook o en nuestras redes sociales de Instagram. Por ejemplo, bueno, yo aquí tengo este papelito, entonces vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos el Boomerang que sería la primera, entonces le damos aquí al Play y él empieza a tirar como unos disparitos, unos flashes. Entonces, bueno, nosotros movemos lo que estemos moviendo, un momento muy divertido y esto lo que va a hacer es que, bueno, crea este pequeño como GIF y le podemos compartir en Instagram o en Facebook. De esta manera podemos hacer también el Selfie Boom, que es también aquí delante. Entonces, ahí pueden ver ustedes también. Entonces le hago así y bueno, empezamos a hacer algo. Si están haciendo algún salto o cualquier cosa, ya entonces ahí pueden ver que es bastante divertido, bastante chévere. Ya lo pueden compartir ustedes y bueno, es una aplicación bastante interesante. La segunda aplicación se llama Control de Rotación y es una aplicación muy interesante. Entonces, bueno, en esta aplicación lo que va a hacer es coger cada aplicación si queremos individualmente y ponerla que, por ejemplo, aquí esta aplicación de Google solo se me vea en una horizontal o solo en vertical. Por ejemplo, si entramos en YouTube y queremos que todos los videos se nos vean en horizontal, pues entramos directamente. Entonces, entramos una vez, le damos los permisos que nos permite y le damos aquí donde pone Click to Enable. Ahorita me dice Disable porque lo tengo ya habilitado. Entonces, por ejemplo, vamos al Nova Launcher, que el Nova Launcher, como ustedes pueden ver, bueno, yo tengo aquí el control de rotación automático, pero el Nova Launcher, pues sí, no es una aplicación. Como es un Launcher, esa aplicación no se nos va a rotar, ¿no? Entonces vamos al Nova, por ejemplo, para hacer la prueba rápidamente. Aquí está. Entonces vamos a ponerle acá el Nova Launcher, que siempre se me vea en horizontal. Entonces, bueno, ya lo ponemos ahí. Vamos a ir al Home y como pueden ver ustedes, ya se me cambió y ya tenemos el Nova Launcher. Y bueno, toda la aplicación, si queremos, con YouTube, con cualquier aplicación, vamos a poder ponerla en horizontal o en vertical. Como tercera aplicación, tenemos lista en un repeat, una aplicación muy interesante que nos va a permitir crear una especie de lista de reproducción y vamos a poderla reproducir con el teléfono apagado. Vamos a poderla reproducir con el teléfono, con la pantalla apagada y también, bueno, vamos a poder quedar, vamos a poder ir a hacer otra cosa, por ejemplo, estar jugando en cualquier parte y vamos a poderlo ver, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo aquí tengo tres vídeos, entonces, por ejemplo, yo aquí lo elimino, entonces tengo el primero, aquí tengo, bueno, el orden de repetición, conectamos, etc. Ahí, por ejemplo, lo que hice fue reproducirlo. Entonces vamos para atrás, aquí tenemos la burbujita, entonces vamos a buscar cualquier vídeo, música, por ejemplo, o lo que sea. Y entonces este vídeo, una vez que lo vamos ya a reproducir, ya automáticamente se nos añade a esta lista de reproducción. Por ejemplo, aquí le damos acá y listo, ya se me añadió. Ahora nos vamos para acá y podemos ver que aquí se nos ha añadido, en el último lugar. Entonces, bueno, podemos cambiar de lugar. Es una aplicación que está muy buena y le damos aquí play. Y bueno, ya podemos ir haciendo otra cosa. Y ya la aplicación, pues ya comenzaría a reproducirse la música y ya puedes disfrutar de ella. En cuarto lugar tenemos Ophi Lens, que es una aplicación, bueno, como su nombre indica, de Office, de lo que es el paquete de Office. Y esa aplicación lo que va a hacer es, por ejemplo, vamos a tomar fotos, por ejemplo, ya aquí tengo una factura, cualquier papel. Y si, por ejemplo, lo tomamos de una dirección así, por ejemplo, de esta dirección, lo que va a hacer es transformarnos la aplicación como si fuera un autoscáner, ¿no? Es como si fuera el escáner aquí en el dispositivo. Entonces, bueno, vamos a tomarla ahí, bueno, aquí tenemos poquitas luz, pero, por ejemplo, la tomamos. Es una aplicación ideal para guardar todas las facturas, guardar los papeles y mucho más ideal para pasarle a nuestros compañeros los exámenes y, por ejemplo, echamos las fotos y tal, y quedaría bastante bien. Por ejemplo, aquí tomé la foto, entonces, bueno, en este caso me recortó solo la mitad porque va a estar tomando bastante mal. Vamos a repetir la foto, por ejemplo, en el caso que sea así. Vamos a tomarla más o menos enterita. Espera un poquito la edad para que no la ponga ahí. Y listo, ya la tomamos. Y como pueden ver, nos ha puesto autocontraste y todo. Y la foto, pues, ha quedado ahí guardada. Entonces, bueno, la vamos acá a guardar. La ponen guardada en la galería, listo. Y aquí ya verla con nosotros donde se vemos y ya ha quedado nuestra factura. Voy a registrar. Es una opción muy rápida para nosotros registrar nuestros documentos importantes. Bueno, la siguiente aplicación se llama Witherback. Es una aplicación muy interesante. Y lo que va a hacer es poner nuestro tiempo meteorológico en nuestro fondo de pantalla. Por ejemplo, yo aquí tengo este fondo de pantalla muy normalito. Entonces, aquí tenemos la aplicación. Entonces, si por ejemplo está lloviendo, si nos van a aparecer gotas de lluvia, si está haciendo nieve, si nos van a aparecer, bueno, copos de nieve. Y está muy interesante, si es mucho calor, un sol. Entonces, le vamos a dar acá la parte de los ajustes. Aquí tengo la localización. Tenemos, bueno, que se actualicen los efectos. Si queremos notificaciones, vamos a poner aquí sala grande, sun y cloudy. La intensidad de los efectos. Vamos a poner aquí el máximo para verlo. Y bueno, aquí tenemos unas cosas más. El Parallax, que se hace un poquito en 3D. Tenemos algunos otros ajustes. Pero es bastante interesante la aplicación. Por ejemplo, entonces, le voy a dar Set Wallpaper. Y aquí ya se me está regalando el fondo de pantalla. Como pueden ver, bueno, ahí está haciendo ya como si fuera el frío. Que está haciendo un poquito de frío. Y un poquito así como de escarcha. Entonces, le damos acá, sale el fondo de pantalla. Y automáticamente se nos va cambiando, que era interesante. Y como pueden ver, el fondo que yo tenía, me lo cambió. Así que bueno, disfruta de esta aplicación. Bueno, número 6, tenemos Sui Wallpaper. Es una aplicación, de verdad, de las mejores para fondos de pantalla. Muy interesante. Entonces, bueno, en este caso, yo aquí tengo, ahora la aplicación. Y si voy bajando, si voy dándole, por ejemplo, a la izquierda, se nos van cambiando los fondos de pantalla. Con el, bueno, aquí nos dice la fecha, 26 de octubre, 25, 24. Y bueno, son de cada día las aplicaciones, los fondos de pantalla diarios que van sacando, ¿no? Si le damos acá a este botón, entonces tenemos aquí el SPC de menú, tenemos los del día. El 27, el 26, vamos a ir viendo. Están en Full HD, una resolución muy buena. Y bueno, es para personalizar nuestro dispositivo. Aquí tenemos los BIF, los que si queremos pagar. Tenemos los MIM, que serían los nuestros. Y algunos temas adicionales que podemos descargar directamente del Play Store. Entonces, bueno, la aplicación es muy chévere porque, por ejemplo, nosotros, bueno, nos gustó, vamos, este, por ejemplo, acá. Entonces, le damos así, deslizamos para arriba, se descarga directamente. Directamente ya se pone nuestro Live Bull Paper, nuestro fondo de pantalla. Entonces, eso es lo que hace esta aplicación muy interesante. Tiene muchísima variedad, que es de lo más chévere y de lo más bueno, ¿no? Así que, bueno, espero que disfrutes este todo de aplicaciones. Espero que te hayan gustado estas 6 aplicaciones. No olvides también de regalarnos un like si te gustó. Y no olvides también, bueno, de suscribirte al canal si no estás suscrito. Así que, bueno, nos vemos en otro próximo video. Y espero que estén muy bien. Chao. Chao.